Hola, soy Carolina Loyola Escalona, coordinadora de la Red de Farmacias del Servicio de Salud Alcahuano y hoy queremos entregarte algunas recomendaciones sobre el uso racional de medicamentos. ¿Qué debo saber de mis medicamentos? Lo primero que debes hacer es revisar que los medicamentos recibidos corresponden a los que prescribió tu médico. Cuando retiras medicamento de un establecimiento de la Red del Servicio de Salud Alcahuano, estos van acompañados de un voucher. En este voucher encontrarás información importante para el uso correcto de tu medicamento. Encontrarás el nombre del medicamento, la dosificación, la dosis diaria, el periodo de tratamiento. Esto es muy importante para que puedas hacer bien uso de tu medicamento. Es importante que conozcas el nombre de tu medicamento y no que lo asocies a color, forma o tamaño de éste, ya que esto podría ocasionar confusión al haber cambios en el fabricante del medicamento. También es importante que no compres medicamentos en lugares no establecidos, como ferias libres o negocios de bar, ya que éstos podrían ser falsificados o estar deteriorados. En esta pandemia todos nos cuidamos. ¡Protégete! Si presenta alguna duda sobre sus medicamentos, consulte con su médico o químico farmacéutico del establecimiento en el cual se atiende.